Cuando era joven ya tenía ideas raras en la cabeza. Marido, mi puto marido. Teníamos servidumbre. Apareció el teléfono. Sí, yo ya sabía lo que hacía tu padre. A ver si lo superas. Una cosa es dar un crédito y otra regalarlo. Búscate otra, dale, seguro que me prometo. Rick, tú no sabes lo que es vivir con esta barba. Que los niños corren con pies ras de la tarjeta. Durante años he intentado quitarmela, pero mi vello es tan potente que es algo imposible. ¿Ha notado algo distinto? Pues repite que está muy cansado de todo, que tampoco puede andar, que no puede ir a pasear como antes. Claro, yo le insisto que son los achaques que tiene. Que claro, con la anemia y con la caída, pues que está como inválido. ¿Y le había notado así en alguna otra ocasión? Sí, la verdad que me preocupa. Cuando era joven ya tenía ideas raras en la cabeza. Vamos, que no se ha tirado por la ventana de milagro. Y él se acostó al otro lado y empezamos a hacerlo. Y de repente, alargó la mano y empezó a tocar a mi pequeña. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y él me dijo, zorra, cierra la puta boca, es bueno para ella. ¿Qué hizo usted? ¿Dejé que abusara de ella? No, no, yo no quería que abusara de ella. Yo solo quería que él hiciera el amor conmigo. Era mi marido, mi puto marido. Y ese amo a mi pequeña. En el momento de la explosión se encontraban en el edificio de 14 plantas, unas 114 personas, de entre ellos 41 niños. Según ha podido saber Televisión Española, el vehículo estaba cargado con casi 300 kilos de explosivos. Oye, mira, si te vas a poner paranoica lo dejamos, ¿vale? ¿Paranóica yo? Sí, paranoica sí, que cuando te da por darle vueltas a las cosas, hija, te obsesionas y te encriptas. Y es que se te va la pizza y no sales. Y es que eso te pasa porque es que estás todavía con el reconcómede de la mujer. ¿Qué encontraste en la ducha de Lucas? Que hija, a ver si lo superas. Pues eso ya lo tengo superado. A ver si te enteras. ¿Qué haces? Bueno, me va a echar de casa. No, no te va a echar. Sí, sí, que lo va a hacer. Y antes de que lo haga me voy yo. ¿No le voy a dejar que te eche? Es igual, es que no quiero estar aquí. Y no entiendo por qué tú sí. ¿Y dónde quieres que vaya? Pues nos vamos los dos. O que se vaya, papá. Entonces los dos le podemos echar de casa. Si yo ya sabía lo que hacía tu padre. Bueno, en realidad me lo imaginaba peor. No sabía que solo se hacía pajas. Estábamos también en tiempos de nuestras abuelas. Ellas se pasaban el día bordando, plantando flores, intercambiando recetas con las amigas, cuidando su huerto y educando a sus hijos. Vamos, la vida era como un curso de artesanos, de medicina alternativa y cocina. Pero el aval debe ser proporcional al objeto de la hipoteca. ¿Entiendes? Porque tu nómina no es precisamente la de un futbolista. ¿Sigues de camarero en el restaurante? Anda, marcharos ya, vosotros. Perdone, pero tienen que empezar a despedirse y que ya es la hora. Si lo está pediciendo, no me lo he hecho. Adiós, Carlitos, mi vida.